Hola gente YouTube, ¿Cómo está? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos, yo soy TresDew y hoy les hablaré sobre la teoría de que Tony Stark viajara al pasado. ¿Y por qué digo que Tony Stark viajara al pasado? Porque se han filtrado imágenes que a continuación se las voy a mostrar donde sale el Capitán América con un traje que ya vimos. Fíjate muy bien en la imagen que te estoy mostrando, porque lo que se ve es impresionante, ya que el traje del Capitán América es el mismo que vemos en la película de los Vengadores y ese traje ya no lo hemos visto en otras películas y Iron Man, mejor conocido como Tony Stark se ve más viejo en la imagen que te acabo de mostrar. Así que posiblemente la teoría de que viajaran al pasado para advertirle a los Vengadores de la amenaza de Thanos sea cierta. Y sería raro ver que el Capitán América se pusiera su antiguo traje cuando él ya tiene uno nuevo, el cual vemos en Infinity War. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejarme un like y suscribirse. Hasta luego.